Está sentenciado, está pedido a la Fiscalía, a la Policía, al Ministerio Público y eso lo vamos a permitir. Acá unos a los otros nos vamos a defender. ¡Viva las buenas campesinas! ¡Abajo los corruptos! Compañero Aladino, compañeros todos los que nos encontramos aquí, algo lamentable de lo que nos está pasando con nuestras rondas campesinas y las rondas urbanas. Cada día somos maltratados, señores. Cada día la policía, cada día el Ministerio Público. Hay un fiscal Cabrera, el quien está pidiendo 20 años de cárcel para Fernando Chukilén y dos compañeros de la 20 de mayo. ¡Qué lástima, pues, tener esas autoridades sinvergüenzas que defienden a estafadores, defienden a corruptos y sinvergüenzas! También el día de antianoche, un compañero rondero ha sido ingrivetado en la Segunda Comisaría de San José, maltratado por estos señores autoridades. Y eso no tenemos que permitir, compañeros, y tenemos que unirnos más cada día, compañeros, a defender nuestros propios derechos. ¡No podemos estar maltratados así de esta manera cuando les ayudamos a hacer su trabajo! Porque si nos dieran seguridad estos señores fiscales, si nos dieran seguridad las autoridades que ganen un sueldo, las rondas no existieran, señores. Las rondas no hubieran las rondas, nadie sacudiera las rondas. Pero lamentablemente no tenemos autoridades quien defienda al pobre, quien defienda al campesino. Por eso están las rondas aquí de pie. Yo creo que, compañeros, vamos a seguir luchando. Creo que las rondas unidas jamás vamos a ser vencidas. Muchas gracias, compañeros. Las palabras del rondero Fernando Chukilén sigue la protesta. Las rondas unidas están movilizándose en Cajamarca. Las rondas unidas jamás salieron vencidas. Muy estimados compañeros, como lo manifiestan nuestros hermanos ronderos, que acá, estimados compañeros, no están solo las rondas urbanas, no están solo las rondas campesinas. Acá nos unemos todos, porque todos somos parte de la organización. Si es que el Ministerio Público no coordina con las rondas, vamos a sacarlo, compañeros. ¡Emburro! ¡No vamos a sacar a estos corruptos! Porque no es doble, compañeros, que nos sigan persiguiendo, que nos sigan denunciando y nos sigan mandando a la cárcel. Por esa razón, estimados compañeros, aquí están presentes las rondas de diferentes provincias. Compañeros, con ustedes, compañero aladino, presidente regional de las rondas campesinas de Cajamarca. Sigue los dirigentes haciendo uso de la palabra, el portafolio periodístico. Escuchamos... Hermanos y hermanas de las rondas campesinas, de las diversas provincias, que nos encontramos reunidos el día de hoy en una manifestación de lucha contra algunas malas autoridades que siempre se han dedicado a perseguir, a procesar, a criminalizar a los diferentes líderes sociales de las rondas campesinas. Todos tenemos conocimiento que hace unos días el Tribunal Constitucional emitió una sentencia contra el accionar de esta organización. Nos está quitando el derecho de administrar justicia. Nos está quitando el derecho de fiscalizar a nuestras autoridades correspondientes. Pero desde acá también queremos manifestar a los diferentes fiscales y a los diferentes jueces que no permitan más la persecución a los líderes sociales de las rondas campesinas. No queremos más denuncias porque las rondas campesinas también es una organización legal porque tenemos la ley de rondas campesinas. Somos una organización constitucional porque el artículo 149 nos reconoce y nos faculta administrar justicia. En ese sentido, dignas autoridades, somos dos tipos de justicia que podemos competir de igual a igual y por la cual nos merecemos el respeto los unos a los otros. Eso siempre ha sido el pedido de la organización de las rondas campesinas como organización que descendemos de los pueblos originarios. Los dirigentes se están movilizando, están haciendo justamente una especie de improvisando un mitin acá en el frontis del Ministerio Público. Se suma también la mamá de Jean Pierre del caso de salud, marchando el día de hoy. ¿Cómo está? Buenos días, señor periodista. Hemos venido a pedir justicia verdadera para la muerte de mi hijo Jean Pierre Cifuentes Ramos. Que no quede impune, señor periodista. Hemos venido a hacer una lucha pacífica para que las autoridades nos escuchen y no defraguen nuestra ley y sigamos nosotros como ronderos pidiendo justicia para que estas malas autoridades se vayan a su casa. No permitir más muertes en el salud por culpa de estas diligencias médicas que se dan, por culpa del director que preside esa institución. Muchísimas gracias, la madre de Jean Pierre, el niño que perdió la vida tras el trasladado a esta luz. También se ha sumado a esta movilización. Esta es la movilización de los ronderos en Cajamarca. Un rechazo contra las decisiones del Tribunal Constitucional. Y esto sucede en todas las regiones a nivel nacional. Justamente había tomado como uno de los puntos de referencia aquí el Ministerio Público. ¡Abajo el Tribunal Constitucional! ¡Abajo el Tribunal Constitucional! ¡Abajo la sentencia 468! ¡Abajo la sentencia 468! Bien, estimados compañeros, y acá nos vamos a las oficinas de la Corte Suprejedor de Justicia. ¡Abajo la sentencia 468! ¡Abajo la sentencia 478! 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 Muy bien, están hablando de que la movilización se traslada nuevamente al centro de Cajamarca. Van hacia la Corte del Girón de Comercio para finalizar ya con un mitin y escuchar a cada uno de los dirigentes nuevamente en la Plaza de Armas. Es portafolio periodístico, una gran cantidad de ronderos y ronteras de toda la región de Cajamarca se ha concentrado aquí en la ciudad de Cajamarca para que todos han expresado ya los argumentos respectivos que les ha llevado a movilizarse tras una decisión que ellos creen que están vulnerando sus derechos y están atentando también con el accionar de las rondas campesinas. Y este es el rechazo al Tribunal Constitucional, la forma como los ronderos vienen expresándose esta mañana. Los efectivos de la policía, vigilantes en todo momento para que esto se desarrolle de manera pacífica. Reiteramos el mitinario, ellos van rumbo hacia Girón del Comercio, hacia la Corte de Justicia, allí en Girón del Comercio y Apurímac. Luego estarán e indican haciendo un mitin para finalizar ya sus protestas en la Plaza de Armas de Cajamarca. Esto es todo lo que viene pasando aquí en Cajamarca. Las rondas campesinas y urbanas vienen movilizándose por las principales calles de la ciudad. Retornamos con más información, la policía finalmente cerrando también esta movilización. Han venido acá justamente al frontis del Ministerio Público, quienes siguen varias denuncias. Algunos ronderos han aprovechado esta movilización también para expresar su malestar. Regresamos con más. Es portafolio periodístico. Tony Alvarado, en cualquier momento, con más información. ¡Gracias!